Bienvenidos a una nueva clase de inglés, mis estudiantes de cuarto grado de primaria. La clase pasada hicimos el tiempo pasado, el simple past, ¿no es cierto? Y trabajamos un crucigrama, trabajamos el cuadernito. Ahora vamos a trabajar el workbook y continuamos con el tiempo pasado. Los verbos en el tiempo pasado, en su mayoría, cambian de escritura. A muchos se les aumenta la e y la d, ¿ya? Acaban en ed. Otros verbos que son irregulares cambian completamente su escritura. Ahora, tengo aquí la página 41 y dice, Read Andy's story again on page 30 from your student's book and circle the correct verb. Dice, lee nuevamente la historia de Andy, que está en la página 30 del student's book. Y vamos a encerrar el verbo correcto. Los verbos que tenemos que encerrar son los verbos en tiempo pasado. Porque lo que contó Angie, Angie que diga Andy, fue su viaje, ¿no es cierto? Fue su viaje de vacaciones. Entonces, los verbos que vamos a encerrar son los verbos en tiempo pasado. Ejercicio número uno dice, Andy, a ver, ahí tengo dos verbos, travel y travelette. Travel, que es viajar, y travelette, que es viajó. Travel está en presente y travelette está en pasado. Yo le pregunto a Camila, Camila, ¿con cuál de los dos verbos yo tendría que completar si estoy hablando en tiempo pasado? Travel o travelette? Travelette, no. No, es travelette, porque estoy hablando en tiempo pasado. Entonces, yo tengo que completar, escribir en la parte de arriba, tengo que escribir este verbo que está en tiempo pasado. Aquí lo escribo, ¿ok? Porque estoy hablando en tiempo pasado. ¿Ya? Estoy hablando en tiempo pasado. Siguiente ejercicio. Dice, his mother and father, su mamá y su papá, se refieren a Andy, with him on vacation last year. Fueron con él de vacaciones el año pasado. Fueron. El pasado de ir. Ahí tengo dos verbos. Go a Gwent. Go es ir. El pasado de go es went. Entonces, este verbo es ir. Está en presente y este está en pasado. Entonces, esto yo escribo aquí. ¿Ok? Eso yo escribo aquí. Acuérdense lo que yo les he dicho al inicio. La mayoría de los verbos cuando se va a escribir en tiempo pasado acaban en ed, en la e y la d. Algunos verbos cambian completamente su escritura, como go. Go, cuando se habla en pasado, no acaba en ed, sino cambia a went. Pero la mayoría de los verbos acaban en ed. Ahora yo le pregunto a Claudia. Claudia, en la número tres, dice, Andy. Andy, Andy amó sus vacaciones. Le encantó sus vacaciones. ¿Con cuál completo? ¿Con love it o con love? Love it. Muy bien, Claudia. Este es el verbo en tiempo pasado. Love it. ¿Ok? Love it. Ustedes lo tienen que escribir en sus cuadernos. ¡Ojo! Ok, entonces voy a continuar con el ejercicio cuatro. Ejercicio cuatro. A ver, aquí se cumple la regla que cambia la escritura. Verbos irregulares. Este verbo significa verbo. Este verbo significa vio o vi. ¿Ok? Entonces, uno está presente y el otro está en pasado. Entonces, aquí sería, they... They sow a lot of animals. Ellos vieron muchos animales. Sí es ver y sow es vieron o vio. ¿Ya? Entonces, eso se completa ahí en el ejercicio cuatro. Listo. Ahora voy a pasar a la conversación que están teniendo los niños. El niño Andy le dice a su amiga, le dice, escuchen lo que yo voy a decir y ustedes me van a decir qué palabras dije. ¿Ok? I went on vacation with my family. ¿Qué palabra va ahí? ¿Qué palabra va ahí? ¿Qué palabra dices? Travel, travel, travel. No, yo no dije travel. Escuchen bien. Oídos, oídos. I went on vacation with my family. I went on vacation with my family. ¿Ok? ¿Ok? Ahora escuchen aquí. Arlette, apaga tu micrófono, por favor, un ratito. Ahora escuchen aquí. El que sabe la respuesta lo dice. Voy a decir, ¿ah? Andy dice, I went on vacation with my family. La niña Mary, la niña Mary le dice, that's great. When did you go? That's great. When did you go? Go. Go, go, ¿cómo se escribe go? Se escribe así, go, G-O, go. Y por último, el niño le dice, pues en español, ¿no? Le está diciendo, yo fui de vacaciones con mi familia. La niña le dice, excelente. ¿Cuándo fuiste? ¿Cuándo? ¿Cuándo se fueron? Y él le va a decir, I went last year. I went last year. Last year. Last year. Yo fui el año pasado, ¿ok? Yo fui el año pasado. Listo. Entonces, ya copiaron. Borro esta parte de acá. Para continuar. Esta es la página 41. ¿Ok? 41. Los chicos que están con su cámara prendida van a tener puntos extras conmigo. Javed, Alexander, Camila, Nicolás y Mariana van a tener puntos extras conmigo. Claudia. Ajá. Ya aprendieron. Daniel, Arleth, Dania. Porque si no, yo no sé si están trabajando o están durmiendo. ¿Ok? Página 42. Miren acá. Dice, mira las imágenes y responde. Aquí dice, last year. Last year significa el año pasado. Y acá dice, January 2018. Enero del 2018. Entonces, voy a responder acá. Dice, when did Mary's family go to the beach? ¿Cuándo, cuándo se fueron a la playa la familia de Mary? ¿Cuándo la familia de Mary fueron a la playa? ¿Cuándo? Esta es la respuesta. El año pasado. Last year. Last year. Pero yo tengo que escribirlo aquí. Voy a escribirlo con un pronombre. La familia de Mary. Yo lo cambio por el pronombre ellos. Ellos en inglés es así. Ellos fueron. El pasado del verbo go. Tengo que escribir el pasado del verbo que me están indicando aquí. ¿Cuál es el verbo en esta pregunta? Este es el verbo. ¿Cuál es el pasado de go? Yo lo escribo aquí. They went... Ellos fueron a la playa el año pasado. Así es. They went to the beach last year. ¿Ok? Miren cómo es mi respuesta. Cambio Mary's family, la familia de Mary. Lo cambio todo esto por el pronombre they, que es ellos. Luego escribo el verbo que me ponen en la pregunta. El verbo que está acá en presente. Lo escribo en pasado. Todo lo que está acá en la pregunta. They went to the beach. Y la respuesta es lo que está arriba. Last year. Ahora aquí. Miren, ¿ah? Ahora aquí vemos a la familia de Fred. Dice, ¿Cuándo fueron a las montañas la familia de Fred? Igualito. El verbo que me están proponiendo en la pregunta. Es esta también. Entonces, este verbo, yo lo tengo que pasar al tiempo pasado. ¿Cómo empiezo la respuesta? A la familia de Fred, ¿con qué pronombre los cambio? They, they, they. Muy bien. Ahora escribo el verbo, el pasado del verbo go. ¿Cuál es? ¿Cuál es el pasado? Went, 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 went. Muy bien, Nicolás. They went. Escribo todo lo que me gusta. Went, they, they. They went to the mountains. Ellos fueron a las montañas. Montañas, montañas. Y la respuesta está acá. Montañas. Montañas. Listo. Muy bien, ¿cómo hacer acá? Esa es la respuesta. They went to the mountains on January 2003. Están todos con... ¿Cómo? Están todos con... ¿Qué? Es 2018, no 2008. Ya, ustedes pongan 2018. Yo me equivoqué. Tendría que buscar todo. Ustedes pongan 2018. ¿Qué? ¿Qué? No veo nada. Es peor. Todo en el costado. Mita a mita. Ya sabes cómo se ve. ¿Qué? Ah. 18. 2018. No me equivoco. Ya ha pasado. No me equivoco. Escritu este. Cuatro. Pero, ¿eh? Estos habías portado. Tres habías portado. Ya. Estamos en la cósmica. Cuarenta y dos. Ok, ahora entramos a otras dos preguntas más. Las respuestas están acá arriba. Yesterday y last Saturday, ¿ok? Aquí dice, When did Roy and Stella go to the movies? Cuando Stella y Roy fueron al cine. ¿Cuál es el verbo en esta pregunta? ¿Cuál es el verbo? Go, 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 go. Entonces, eso quiere decir que este verbo yo lo tengo que poner en su tiempo pasado. Empiezo a escribir Roy y Stella. ¿Por qué pronombres los cambios? ¿Qué pronombres los cambios? Day. Muy bien, Nicolás. Nicolás, muy bien. Entonces, ahí ponemos, Day, el pasado moment. Day went to the movies. Y la respuesta que está arriba. ¿Qué respuesta dice arriba? Yesterday. Yesterday. They went to the movies yesterday. Muy bien. Ahora, aquí, aquí dice, When did they see the rainbow? ¿Cuándo ellos vieron el arco iris? ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo aquí? En esta pregunta, ¿cuál es el verbo? Muy bien, Camila. Sí. Este es el verbo. Que significa ver. ¿Cuándo ellos vieron el arco iris? Entonces, ahora respondo. Empiezo. Day. Y el verbo lo paso al tiempo pasado. El pasado del verbo sí es so. Day, so. The rainbow. Ellos vieron el arco iris last Saturday. Last Saturday. Okay. They saw the rainbow last Saturday. Okay. Wait a minute. Okay. ¿Listo? ¿Ya, Miss? Perfecto. ¿Quién hace eso? Miss, ya terminé de escribir. Muy bien. Tengo que esperar al resto. Okay. ¿Listo? ¿Finish? Very good. Entonces, ahora yo voy a borrar aquí. Miss, ya terminé. Yo también. Daniel y Daniela. ¿Qué van a hacer los niños que no están en clases hoy y que nos ven por YouTube? Me van a trabajar la página 43 y 44. ¿Cómo lo van a hacer? Les explico. Dice, escribe las oraciones en tiempo pasado. Acá dice, I watch TV every day. Yo veo televisión todos los días. Aquí hay un verbo. El verbo es este de acá, watch. El pasado de watch es watch it. Entonces, yo vuelvo a escribir la oración, pero en tiempo pasado. La oración se escribe igual, pero cambia el verbo. Este watch cambia watch it. ¿Ok? Aquí, en la segunda, dice, I travel to Cusco every month. Este es el verbo, travel. ¿Cuál será el pasado de travel? ¿Qué irá acá? Travel it, travel it. Muy bien, Nicolás. Muy bien. Aquí también. We live in the countryside every weekend. Este verbo, live, cambia acá el tiempo pasado y se copia lo mismo. Love it. I love it. No, te estás equivocando con love y live. Este es live. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que hacer los chicos que nos ven por YouTube. Hasta aquí no más. La página van a trabajar 43 y 44. Yo me quedo con los chicos que están online. ¿Ok? Me quedo con los chicos que están online. Bye, bye. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un bonito día. Bye, bye.